desde hace un tiempo me han pedido que preparáramos recetas con harina de coco y hoy les voy a preparar un pastel bien fácil queda muy rico muy suavecito y de una consistencia húmeda te va a encantar este pastel ya que se prepara súper fácil lo tienes bien rápido en tu mesa mira lo suavecito que este queda te doy la bienvenida a rachel román recetas amigos gracias por estar aquí el día de hoy vamos a comenzar con esta riquísima receta lo primero que vamos a estar haciendo es que a un tazón amplio agregamos los ingredientes secos primeramente tenemos pues la harina de coco le voy a poner una taza de harina de coco le vamos a poner también media taza de azúcar puede ser fruta del monje azúcar morena azúcar blanca sustituto de azúcar mira le voy a poner la media taza y como ve le falta un poquito pero yo le quito siempre una cucharada porque siento que queda un poquito dulce le pongo una pizca de sal y le pongo una cucharada de polo para hornear también conocido como royal tomas un tenedor o una espátula lo que tengas en tu cocina y mezclas estos ingredientes bien ahora le vamos a agregar 4 huevos no tiene que estar a temperatura ambiente eso los acabo de retirar del refrigerador entonces le vamos a poner también para saborizar una cucharada de como se llama vainilla yo a este pastel no le estoy poniendo nada de grasa le puedes poner una cucharada de aceite de coco para que tenga más sabor a coco y le puedes poner media taza de leche de almendra de coco o media taza de agua también queda bien con agua yo así lo he hecho también y queda muy muy bien mira le agregamos media taza de yogur griego natural sin azúcar bajo en grasa y ahora si vamos a ir incorporando muy muy bien con una espátula lo que tú tengas ahí en tu cocina en este momento ya el horno está precalentado a 400 grados fahrenheit 200 grados centígrados vamos a bajarle a 350 grados fahrenheit 180 grados centígrados para llevar a hornear este pastel ya que esté adentro le bajas a la temperatura mira te va a quedar un poco espesito pues más o menos como un batido de pastel de harina de trigo tengo aquí un molde mide 18 centímetros de diámetro y le voy a estar poniendo un poco de aceite en aerosol y le voy a colocar en el centro papel encerado para que se pueda desmoldar bien este pastel si no le colocas nada de aceite se te puede pegar es difícil desmoldarlo la verdad ya me pasó una vez que se quedó pegado y costó muchísimo desmoldarlo casi salió a pedazos entonces te recomiendo que le coloques el papel encerado solamente en el fondo del molde y vamos a verter todo el batido ya vamos a hornear por aproximadamente 40 minutos o hasta que veas que está doradito y si así se prepara de fácil este pastel ya nada más lo llevan a hornear 350 grados fahrenheit 180 grados centígrados aproximadamente unos 40 45 minutos y vas a empezar a ver que se pone doradito pues ya estará listo nada más vamos a dejar mira que toma este colorcito y ya huele rico vamos a apagar el horno lo retiramos y en este momento vamos a hacerle la prueba del palillo mira ya está listo y se siente bien suavecito a mí me gusta dejarlo que se dore que quede doradito porque queda más rico ahora con una espátula ahorita que está todavía calientito vamos a despegarlo porque se pega en la verdad si se pega entonces vamos a irlo desmoldando y este pastelito pues ya lo puedes disfrutar así solito con un vasito de leche a mí me gusta la verdad acompañarlo con una taza de café para el desayuno y queda bien rico mira nada más ahora sí vamos a partirlo y quiero que vean lo suavecito que queda no les va a quedar para nada seco les va a quedar muy muy suavecito eso sí este pastel hay que mantenerlo en el refrigerador no lo dejen afuera más si está haciendo calor porque se les puede puede hacerse feo y pues tú quieres que te dure para toda la semana así vas porcionando tu pastelito para cada día de la semana y acompañarlo con tu café para el desayuno amigos gracias por suscribirse a este canal en youtube rachel roman recetas si ustedes quieren que preparemos más recetas con harina de coco déjenmelo en comentarios qué receta les gustaría que hiciéramos algunas galletitas hot cakes manticadas pastel díganme ustedes qué recetas más les gustaría que hiciéramos y próximamente yo les comparto esas recetas con mucho cariño pero más que rico pastel de coco